Mil balas al viento es causa y efecto, todo lo que sube termina cayendo Las balas te llueven si no estás despierto, pero cuando duermes se detiene el tiempo Y el tiempo trae tiempo, me llegó el veneno de hacer un maltrato que dar un recuerdo Hoy son mil balas que comen mi cuerpo, fuego contra fuego, aquí nadie es eterno Si quieren mis cuernos, mi rifle trae huevos, saludo a la muerte, venganos tu reino De aquí es tanto ruido, si son balas más Ok, Sina Raza, aquí estamos en el Bonet Plaza Mall de Duluth Jordan Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó del local de la Sangre Nueva Salud de Recio, Raza Fest 2018 Sipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip